qué tal banda pues yusak de la agrupación santa grifa nos dio a conocer que pues les robaron la página de facebook un hecho que la verdad es lamentable pues uno se esfuerza en crecer algo en este caso una página de facebook para que de la noche a la mañana te la roben pues si está canijo más porque es la página oficial de la agrupación santa grifa él nos dio a conocer y pues publicó en su facebook lo siguiente banda robaron la página oficial de santa grifa pedimos ayuda a reportarla en este método para que la podamos recuperar dice en el paso 4 escribir esto por favor la página de pues triple punto facebook punto com la santa grifa oficial fue hackeada por favor ayuden a devolverla al dueño y administrador original que es triple w punto facebook punto com diagonal aquí el yusak pues toque él es el dueño original de la página pues el administrador y los pasos a seguir los están viendo en pantalla igual yo dejaré abajo descripción el link de la publicación de yusak para que ustedes mismos vean cómo hacerlo paso a paso y si pueden ayudarlo si nos metemos a la página de la santa grifa podemos ver muchas publicaciones de vídeos estos vídeos pues son algunos entretenidos algunos informativos etcétera 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 pero todos estos vídeos se publican con el fin de generar ingresos así que ahí hay una persona la cual la que robó la página o la hackeó no sé cómo estuvo ahí la onda pues está publicando vídeo tras vídeo tras vídeo todo esto con el fin de generar ingresos y pues ganar dinero con la página por lo tanto aparte de que se haya robado la página está lucrando con algo que tampoco es de él por eso es que la página de santa grifa está llena y llena y llena de vídeos lo cual no debería de ser tanto así más que si ellos lo decidieran pues cada quien es libre de hacer con su página lo que quiera en este caso repito fue hackeada o robada y de esa manera pues alguien está lucrando con la página de santa grifa ahí si pueden hacer el favor de reportar la página recuerden que a todos se nos puede ofrecer así que pues aquí dejo el vídeo si gustan apoyar el link está aquí abajo aprovechando el tiempo les quiero recomendar este tema a todos los amantes del rap romántico pues el rapero eric torres nos presenta su tema titulado te quiero amor te invito a que escuches el tema si te gusta suscribirte a su canal y ayúdalo a llegar a la cifra de 10 mil suscriptores pues está muy cerca sin más que añadir saludos banda me encanta cuando demuestras y saber que tú eres mía no sé lo que hice como para merecer a una la cifra de 10 mil suscriptores